hola hola que tal mis amigos de dragon mania legends espero se encuentren muy bien ya sea que estén estudiando trabajando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos este videito del día de hoy martes 8 de febrero vámonos con los saluditos del día de hoy muchísimas gracias por ver los dos videitos del día de ayer enviamos doble videito en windows y en android porque esta semanita pues no tendremos algunos eventos de pases o al menos eso fue lo que vimos el día de ayer pero bueno saluditos especiales para nuestros miembros de canal francisco sánchez álex óscar antonio zarife isma alexia rm y miguel el pro muchísimas gracias por el apoyo económico y esos que ven en color azulito son los que dejaron los primeros comentarios en el videito de windows picolín de ml josé francisco sánchez falcón y luis eduardo sánchez en el videito de android samuel games víctor mota y tomio kazán saluditos para todos ustedes y para quienes nos dejaron un comentario en orden de aparición para bubito jesús bautista castillo alexia rm everardo silva guillermo pesoa vergara pironi fénix sam asakura santiago carlos r nons cortos tiktoks dracu rosario núñez gutiérrez kevin uriel cruz chávez javier 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 jonax ulises vázquez hernández susana gonzález la gta 556 ángel prox 55 chris ángel hernández pérez rey arturo barranco ariana grande fans neymar gamboa quispe daniel x o daniela dante ariel ronald lero cóndori alex matthew ya ir tomás pacheco trejo elías daniel denny yupanqui y nuestro amigo kevin 999 buenos saluditos para todos ustedes y ahora sí vámonos a la partida que si todo sale bien pues estaré abriendo algunos cofrecitos aunque antes de que se me olvide por aquí una imagen que me hizo favor de enviar magtiel palacio batista que fue hace como dos días pero ya tenía al dragón de fobán que chulada esta es su cuenta y bueno pues no me queda más que decir muchísimas felicidades en otras noticias mis amigos tenemos el fan art contest que básicamente consiste en que tú diseñes un dragoncito aquí lo que nos dice la traducción de facebook es muchos artistas fans ya lo han preguntado así que estamos felices de que finalmente estamos felices de finalmente confirmarlo si el nuevo concurso de fan art está aquí esta vez centrando los antiguos a los ancestrales del viento diseña tu propio dragón ancestral y envíalo a dml contact arroba game love punto com con el título concurso de fan art de viento ancestral bueno yo creo que tienes que poner el título en inglés que es este ancient wind fan art contest y bueno pues ahí está puedes mandar el correo y hay una jugosa recompensa si mal no recuerdo neymar nos había comentado que él había ganado una vez este fan art así que pues si quieres échale ganas y a ver si tu dragón sale electo y ya que andamos por acá en facebook también tenemos el community challenge que termina el día de mañana miércoles en punto de las 10 de la mañana hora del centro entonces va a ser como no sé muy temprano para nosotros básicamente lo que te piden es que pongas un post yo ya lo hice por aquí está estar donovan con 187 cuernitos de plata solamente tómale captura eso y con eso estás participando dependiendo de lo que se logra acumular entre todas las personas que vayamos poniendo si reunimos mil cuernos de plata nos darán tristes dos tickets ancestrales si juntamos dos mil serán cinco tickets y si llegamos a los cinco mil nos van a dar diez tickets ancestrales espero y podamos conseguirlo te digo yo ya dejé por ahí mi captura de pantalla esperando que pues más personas se unan y podamos ganar estas recompensas y me parece que ya es todo de noticias ahora sí vámonos a la partida del día de hoy que tenemos tablero de dragón por aquí me hace falta alimentar a los dragones en varias ocasiones y para eso agarramos cualquier huevito de dragón que tengamos de el cruce que estamos intentando para lo mismo nos vamos por acá no sé por qué me manda para acá pero bueno pues ahí le damos de comer hasta el nivel 7 más 1 como lo hemos estado haciendo a lo largo de este evento y completamos rápidamente esta tarea la otra se tarda un poquito más consiste en ganar batallas yo te recomiendo que vayas al asedio de clan y por aquí tomes estas misiones que te piden ya sea para las ruinas ya sea para minas perdón ya sea para ganar puntos en también en tablero de dragón no en el mapa de campaña en la arena o donde sea que te convenga mira por aquí estamos rápidamente haciendo esas dos me voy aquí a esta esta chulada que agregaron en alguna de las actualizaciones me encanta ya no tienes que andar buscando por todo el mapa sino que sólo le das clic y listo para quienes son nuevos probablemente sea algo tanto obvio pero para nosotros que somos viejos y que vimos esa actualización en su momento fue algo de lo mejor que nos pudieron haber dado en este juego mira por aquí me manda a realizar golpes perfectos y también funciona me manda a las batallas que es necesario completar vamos a completar esta de aquí y con esta llevamos me parece cuatro batallas completadas vamos a terminarla rápidamente me estoy tardando un poquito pero bueno es que así pasa con esto hago una pausa para completar cuatro más de hecho déjame te cuento vámonos a la campaña de grabados recuerda que también estas cuentan y yo voy por este dragón de vallas a tamaño familiar que tiene los grabados de caos y frenesí no me hizo mucho daño pero yo sí que se lo voy a hacer para ganarme este cofrecito de categoría 8 es un cofre común categoría 8 así que grabaditos rara mes rara vez me salen singulares pero ahí está ganamos ornamentos puedo hacer las cuatro batallas aquí entonces hago la pausa para continuar bueno importante recuerda no gastarte todas porque también tenemos tartamanía ahorita te platico cómo voy pero esas ese tipo de misiones a veces a veces nos sale una que otra que nos dice completa una misión de tartamanía o una de las batallas en campaña de grabados más bien y pues si no lo tienes energías pues te tienes que esperar 24 horas lección aprendida si tengo ese tipo de ingrediente no lo voy a reiniciar prefiero esperar las 24 horas a que me toque nuevamente la batallita porque a veces en un día y no te sale nada entonces me esperaré si es que me toca pero por lo pronto creo que únicamente estoy completando tareas que sean de tipo épico y de tipo ancestral no legendario no estoy haciendo ningún otro tipo de tarea perfecto pues aquí está y tenemos tablero dragón la misión es abre cofre ancestral por uno recuerda que si haces la oferta de intercambio no te cuenta aquí necesito cuatro ya sea el cuatro directo o la combinación por ejemplo aquí el 6 ya sea un 1 o un 4 cualquiera de los dos funciona una última de tiros gratis y no me tocó vamos a tirar este dadito 3 tampoco 3 a que caray y 6 estoy a punto de desesperarme y nada y uff me equivoqué además porque mandé el quité el 3 que ya tenía o que había ganado y ahí está el 4 mis amigos para abrir el cofrecito ancestral lo abrimos y con eso completamos los 600 puntos que nos iban a dar 78 piezas de fobán que envidia para quienes ya lo tienen y mira vámonos a la oferta de intercambio no no porque se irán mis 8 mil no puedo hacerla de 4000 entonces voy a gastar intencionalmente para quedar por debajo de los 4000 y perfecto con eso voy a intercambiar porque luego necesito tiros para avanzar la oferta de intercambio hacia abajo a 4000 entonces la compramos y nos llevamos 8 cofrecitos raros 6 de tipo épico y 3 ancestrales nos llevamos 7 piecitas de fobán está bien recuerda que el total de cofres no son 500 son 220 pero aún así vamos bastante lentos 12 cuernitos de plata pues qué triste y 3 puntos dobles me faltan 2 para seguir avanzando y mira con eso ya se me refresca puedo nuevamente obtener la oferta de intercambio recuerda que son los múltiplos de 4000 4000 8000 12000 16000 20000 no sé cuántos puedan tener pero eso es lo que se trata vamos bastante lento 77 mil piedras de viento pero recuerda que en tartamanía esta semanita podemos conseguir más aún así está estoy muy lejos de las recompensas cerramos el tablero de dragón ese es mi avance 12 de 21 para oira vamos en la segunda semana me parece un avance bastante bueno razonable aunque obviamente entre más vas avanzando más tiros dobles te van pidiendo no siguen siendo los mismos entonces creo que relativamente no voy también y tenemos también fobán 85 de 500 pero la ventaja es que vimos que los cofrecitos son 220 vamos bien significaría que me faltan unos cuantos cofrecitos para avanzar ahora sí tartamanía pues ya puedo reclamar mis tres primeras recompensas y eso voy a hacer aquí tenemos 100 piedras de viento por aquí tenemos 200 puntos de temporada y 400 piedras de viento más van incrementando 300 puntos de temporada 800 1200 1600 2000 2400 vamos a ver qué tantas hacemos por lo pronto ya se está preparando una receta legendaria una de tipo épico y por aquí estoy esperando esta para hornearla recuerda que si quieres hornearla te cuesta 40 gemas simple sencillamente para adquirir el ingrediente que te hace falta por uno si necesitas dos pues serán 80 yo estoy esperando 26 minutos por aquí 22 minutos 26 22 mira estoy esperando relativamente poco a ver si me sale el ingrediente que me hace falta si no por ahí me quedo con esta receta de tipo legendario y vamos vamos creo que bastante más o menos 1500 puntos nos quedan cinco días 2000 por día deberías hacer si quieres llegar a los 10 mil entonces con estos 500 vamos relativamente bien cría relámpago pues necesitamos al dragón de patriota de la tartamanía y al dragón de la semana corazones para conseguir a san valentín yo voy por patriota a ver si lo consigo y luego intento el cruce de la cría relámpago más morra eterna mis amigos pues te dije que iba a abrir las recompensas de por aquí no tengo 100 pases pero ya tenemos por aquí nada más y nada menos que unas cuantas piedras ah caray pensé que iba más atrasado no ya abrí algunos cofrecitos entonces este es mi pase número 86 vámonos por acá para que sea mi pase número 89 son tres pasecitos y si alcanzamos por acá serán cinco más que me pondrá el 94 bastante caros estos por cierto 94 y voy a llegar a 95 con toda seguridad de ahí en más no sé cuántos más pueda ser este es mal no conté sería mi pase número 95 vamos a cerrar un momento por aquí nos vamos por acá y efectivamente 95 pases ancestrales del origen de el viento mis amigos tenemos esos pasecitos y si aquí ya se me hace un poco más complicado los costos se van elevando y también los caminitos entre cada cofre pues son un poco más cariñosos más caritos tenemos por aquí 70 y por aquí tenemos tres más excelente entonces ahí no me voy a equivocar y voy a agarrar el pase y aún así me gasto el pasecito o voy por el pasecito de acá que me da 1 y quedamos entonces que con esto tenemos 99 ahora si ya perdí la cuenta 99 pasecitos mis amigos uno más y completamos los 100 540 puntos ya no me va a dar definitivamente ya no vamos a ver 320 híjole me parece que voy a darle la vuelta por acá y aquí hacemos o completamos los 100 pasecitos ancestrales justamente llegamos a los 100 y vamos ahorita a abrir cofrecitos déjame revisar primero los eventos que es lo que me falta muy bien pues el ascenso de benchu yo soy de los desafortunados que no consiguió todavía nada concurso de grabados pues ahí vamos estamos aquí esperando el cambio de receta para ver qué es lo que hacemos y por supuesto el asedio de clan ya vieron que vamos ahí trabajando tranquilamente tenemos un par de misiones que podemos completar vamos a hacerlo rápidamente a ver una batallita en arena sirve que le echamos un vistazo porque este dragoncito por más que está por ahí no lo he logrado porque casi no participó en arena es momento de darme una vueltecita mira estoy compitiendo contra hokai a ver vamos a ver qué es lo que sale contra el buen hokai pues parece que podemos derrotarlo tranquilamente sin tanto problemita pero bueno pues vamos a ver qué sucede qué es lo que sucede y aquí le damos clic le damos clic por aquí por allá y todo bastante bien perfecto vámonos a otra batallita hicimos unos cuantos golpes perfectos y perfecto venga pues eso es lo que tenemos el último son las recompensas diarias acabo de cobrar 900 mil en oro y me estoy acercando todavía falta un rato déjame ver si tengo algún dragón por ascender es el dragón de agave que está por aquí está tranquilo y tenemos o seguimos acumulando recompensas en el pase de maestro de dragones aunque tal vez no del todo aquí está ya el dragón de evidente pero lo voy a dejar para otro videito ya que de momento me voy a enfocar en los 100 pasecitos a ver qué conseguimos y no acumular tanta cosa en un solo vídeo venga que de por sí ya metimos muchas noticias y perfecto listo reclamamos este cofrecito y me parece que ahora sí es todo lo que tenemos recordarte que en los paquetes de cartas no hay ningún dragón en particular pensé que teníamos alguno mira ahí está espíritu de tierra 29 piezas y duende veloz 0 0 piezas todavía me pregunto si ya puedo comprarlo le voy a dar clic a ver si no pierdo mis cuernos de plata no puedes hacer compras sin cuernos de plata consigue más a tengo que conseguir los 40 no es que pueda conseguirlos por piezas 199 cuernos de plata ya voy a la mitad así que más adelante igual y si lo consigo pero de momento definitivamente no jaomi nulbin están esperando a que estar donovan los compre pero pues todavía no tenemos tenemos 386 pases necesitamos mil pases no talismanes bueno vamos para allá mis amigos cofres ancestrales recuerda que tenemos nada más y nada menos que al dragón espíritu de tierra o llevo 29 de 100 tenemos al dragón de alas naranjas al dragón de martillo láser y al dragón de biónico me parece que ninguno por ahora forma parte de alguna colección y como ya los tengo todos en mi caso tendré que desperdiciar desechar mira este ya lo tenemos este ya lo tenemos y o por supuesto martillo láser ya lo tenemos entonces esos dragoncitos si me dan cofrecito pues los voy a regalar 100 pasecitos vamos a abrir pero antes se me olvidaba ya lo dije ahorita pero igual vamos a checarlo ahí no es estar donovan es aquí 386 talismanes vamos a ver con estos 100 cofrecitos cuántos juntamos esperaría que por lo menos el doble es decir llegar a 2 1 7 1 770 y 2 pasecitos no talismanes pues abrimos nuestros primeros 10 a la 1 a las 2 y a las 3 le damos unos cuantos clics al cofrecito y tenemos vamos para allá oro comida piezas de todos los dragoncitos y un máximo de 5 talismanes 10 de espíritu de tierra está súper bien vamos por 10 más y ver cuántos talismanes nos traemos ahí tenemos esencia de furia de dragón vamos a ver comidita decoraciones piezas de martillo láser excelente ahí está uno de 50 talismanes esto me parece está un poco más bondadoso espero así se mantenga y vamos por 10 pases más esperemos piezas del dragón legendario pero más esperemos mira no me salió ninguna pase vip oro decoraciones y un máximo de 3 talismanes por carta ese sí me quedó bastante me quedaste a deber dragonmania legends venga vamos a abrir 10 más que esta es una chulada vamos a ver qué tenemos en esta ocasión nuevamente no me salieron piezas ni oro ni comida me salieron bastantes piezas de martillo láser ahí está dragón de biónico me voy por el pase 5 de 5 talismanes y mira nada más 1 de 50 y 2 de 25 me dieron bastante bueno pues le damos 10 más ahí conseguimos un pasecito adicional y tenemos excelente piezas del dragón legendario tenemos máximo de 3 este sí fue un poco más bajo y me di aunque me dieron 4 cartas me dieron solamente de una pieza y poquitas de este estamos bastante cerca de conseguir a otro martillo láser vamos a ver si lo conseguimos tenemos nuevamente oro comida no comida únicamente no me dieron oro que chulada vean esto es una belleza una preciosura doble de 50 talismanes es una chulada y bueno no me dieron legendario pero está bien con estos 2 de 100 estamos llegando a aquí no es me confundo y llegamos a 650 creo que va bastante bien mi expectativa era llegar a los 770 vamos a ver si podemos conseguir aunque no sé por qué tan alta si en realidad los conseguí de doble apertura de cofres ahí están más piezas del dragón legendario y de 3 en 3 mira máximo de 3 y por aquí me dan 4 piezas más me va a tomar todo el evento tal vez completar ese dragón no lo sé dependiendo de la cantidad de pases que logre acumular nuevamente ahí hay comidita piezas de martillo láser me parece ya completamos a martillo láser un pasecito adicional máximo de 3 talismanes máximo de 10 por aquí y máximo de 5 por acá creo creo que estamos bastante bien aquí le vamos a dar clic más por aquí tenemos una pieza legendaria oro comida piezas de martillo láser piezas de biónico máximo de 50 talismanes y máximo de una por acá prometí abrir los 100 y así lo vamos a hacer venga me voy a quedar únicamente con dos pases ancestrales espero no me pida que abra 5 cofres el siguiente reinicio de tardero de dragón pero si lo hace pues ya ni modo no lo conseguimos mi amigo 5 5 máximo y una pieza nos quedamos en 60 de 100 creo que es un buen avance y 5 talismanes entonces llegamos mira me quedaron dos más los cofres que no sé si me los cuente son cinco por acá pero nos quedamos en nada más y nada menos que 737 talismanes son un total de 1500 los que necesitamos conseguir vamos a la mitad 750 serían si 1500 pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos al pasito parece ser que vamos bien esa es la segunda semana pero la semana apenas está avanzando entonces eso es lo que tenemos mis amigos 100 pasecitos una chulada me voy a mensajes y regalos reclamamos todo lo que tengo maría de santiago carlos kenneth maría de vans en roams y tlali alex a todos ustedes muchísimas gracias nahuay lenin pro jorge nahuay y jota martin es quienes me mandaron por aquí un poquito de ayuda yo le devuelvo a alex el inteq a mano a manu a emmanuel a fernando a fénix dinamita a jota de bravo a saulcito and rose y a legendario a jorge a lenny a nahuay o nahuay por aquí y santiago carlos que también me mandaron amigo scorpion 84 claro que te mandamos por ahí santiago medina dice que me ha ayudado con una reducción de tiempo pero me estoy brincando a emmanuel vamos a visitarlo emmanuel es un jugador de nivel 98 con 254 dragoncitos te ayudamos con tu cueva de cruce creadero y por supuesto con las granjitas si están disponibles si no pues te ayudo con la pues te ayudo con este que tienes por aquí en la fuente de la juventud este dragoncito que está por aquí llama mi atención y es nada más y nada menos que el dragón de interior chulada de dragón que salió precisamente para promocionar el a es que no me gusta decir ni siquiera la palabra pero es obviamente sean buenas personas eso es una chulada y bueno emmanuel dijimos forma parte de clan los blacks él es el uno de los miembros y su comparativo rápido su mejor dragón celeste un dragón de nivel 60 el comparativo rápido me dice que tiene a paleta campanilla envidia corazones celeste y a los dos dragoncitos del mes una chulada muchas muchas felicidades y nos vamos con santiago medina no recuerdo haberlo visitado anteriormente santiago medina es jugador de nivel 89 con 226 dragoncitos forman parte del clan de arcángeles él es el líder y es el único miembro su mejor dragón va al cop de nivel 51 que se llama cubo le damos clic por aquí y tenemos a canela a castaña aviónico a martillo láser a valentín san valentín y a el dragón de ermitaño pues una chulada y te deseamos mucha suerte con el dragón del mes está intentando un cruce entre estos dos y por aquí dice amor me imagino alguna dedicatoria a alguien a quien quiere nuestro amigo santiago medina hernández el comparativo rápido ya lo vimos no sé por qué me volví a meter simplemente se me olvidó saludito y abrazo enormes tenemos otro santiago que me ha ayudado con reducción de tiempo en esta ocasión santiago carlos jugador de nivel 93 de con 178 dragoncitos no tenemos ayuda para enviarle él forma parte de clan y ribelli oscuri él aquí estaba si mal no recuerdo nuestro amigo ulises no o bueno alguien libio c es el líder marta romeo fer rick regina gabriel y muchos otros dragón más es un mejor dragón pradera un dragón de nivel 52 todo trabadillo tiene el dragón de castaña tiene al dragón de nada más te deseo mucha suerte amigo santiago carlos eres un buen jugador que está pasando tienes una colección enorme dice que hace un día que no juega así que no creo que sea por falta de inactividad échale un subidón de nivel a estos hábitats en cuanto pueda santiago y vamos con jorge a 14 bueno jorge venga lo vamos a visitar él es un jugador de nivel 60 tiene como foto de perfil al dragón de asesino mira por aquí tenemos a martillo láser nenufar y un cruce entre dragón de lince me parece y dragón de meloncito te ayudamos también con tus granjas él forma parte de clan los ninjas de la de nuestro amigo sol galeo y tenemos un mejor dragón lince justamente aquí está un dragón que se llama mike de nivel 38 el comparativo rápido me dice que por aquí tenemos todavía no nos sale el dragón del mes jorge te deseamos muchísima suerte que lo consigas pronto y próximamente es lo mismo pero bueno na wai o na wii jugador de nivel 18 con 30 dragoncitos te mandamos ayuda eso es todo lo que te puedo ayudar de momento todavía no desbloquea los clanes pero en cuanto puedas mi amigo te puedes unir a cualquiera de los que viste por aquí su mejor dragón un dragón de elefante de nivel 16 es un buen dragoncito para comenzar y bueno el comparativo rápido de momento no tenemos muchos dragoncitos en esta cuenta na wii un abrazo enorme an rose me ha hecho o me ha ayudado una reducción de tiempo jugador de nivel 106 te ayudamos con tu cueva de cruce y cradero como siempre lo digo al revés cueva de cruce extra no me deja ver perfil solamente el comparativo rápido que tiene a canelita biónico a las naranjas pintura no paleta dragón de patriota que viento ya lo tienes y dragón de san valentín miren este es un caso donde me gusta que aunque yo tenga muchísimos dragones por aquí hay dragoncitos que yo no tengo y se me escapa esto en la cuenta de windows en la cuenta de android siempre 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 me están ganando y bueno mis amigos pues eso es todo lo que tengo el día de hoy definitivamente voy a seguir jugando queda un ratito más para hacer el reinicio para completar estas recetitas es más bueno faltan todavía varios minutos voy a pausar el videito no vamos a terminarlo porque todavía falta un ratillo y en todo caso mejor hacemos otro videito el día de hoy abrimos 100 pasecitos 100 cofrecitos y nos fue diría que regular vamos a seguir avanzando en este evento por lo pronto me parece que veo más viable no sé la verdad no sé porque creo que tendré que elegir entre estos dos pócra me gusta es un dragón ancestral lleva mucho rato mira me hacen falta 510 piezas ya me lo podría comprar pero creo que de momento voy a ir por los nuevos esperando tal vez si pócra viene después y si no me alcanza pues ya me lo compro y bueno mis amigos eso ha sido todo así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chao chao